Discapémonos Tan lejos de aquí, distantes de todo En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos Y escondámonos de la multitud del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas Para que estemos solos amor El universo se nos queda en un abrazo Donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor En un día sin fin Sin preocuparnos más ¿En qué podrán decir? ¿Dónde dormamos abrazados? Y si entonces nos sorprende El amanecer Saber que estamos hoy Que estamos solos Y si entonces nos sorprende Escondámonos Por necesidad Nos queremos tanto Si el amor está No hay por qué esperar No hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escondámonos Escondámonos En la multitud Del absurdo día a día Escondámonos Donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas En nuestra vida Para que estemos solos amor Para que estemos solos amor El universo se nos queda en un abrazo Donde se esfumen esas dudas Y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor En un día sin fin Siempre ocuparnos más ¿En qué podrán decir? Donde dormamos abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Te regalo el mundo Si no dejan solos Ay mamacita te voy a llevar Puedes empezar a vivir Siempre ocuparnos más Te regalo el mundo Si no dejan solos No hay que dudar Que nuestro amor Si va a durar Una eternidad Si no dejan solos Te regalo el mundo Si no dejan solos El amor de tan solo mamá El amor seguro Te regalo el mundo Si no dejan solos Yo sé que tú Siempre Allí estarás Ella sabe darse todo en un instante De retir con la mirada Un corazón Ella es fuego Que se siente En mis labios Cuando hacemos el amor Es una aventura Andar bajo su blusa Poco a poco acariciar Todas sus pies Es un sueño Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es tuyo Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver Yo te iba a imaginarlo Yo convertido En un capricho de tu desnudez Como dice, mira No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella El fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella El fuego que quema Y se mete mis penas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto capricho de tu desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella Que no más da mejor Nadie más, nadie más, nadie más Como ella, nadie más como tú No hay nadie como ella 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 Luce tan dulce y tan bella Y por eso descubierta Que no hay nadie como ella Luce tan dulce y tan dulce Que no hay nadie como ella Luce tan dulce y tan dulce Que no hay nadie como ella Que no hay nadie como ella Luce tan dulce y tan dulce Que no hay nadie como ella 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 Que no hay nadie como ella